Nosotros queremos señalar que nuestro bloque fue muy claro en la primera sesión del Consejo de Liberante donde nosotros acompañamos todas las cuestiones que nos pidió Arroyo, por una cuestión de gobernabilidad, por una cuestión de darle al Intendente las herramientas que nos pidió, pero lo único que le dijimos que no queríamos acompañar era la designación de Emiliano Chiri al frente del Emte Municipal de Turismo, del Emtur, porque nos parecía que había una incompatibilidad o por lo menos una cuestión que era muy difícil de sostener, que era estar de los dos lados del mostrador, ser titular o estar muy vinculada a una unidad turística fiscal y estar al frente del organismo que tiene que controlar esas unidades turísticas fiscales. Eso en su momento lo planteamos, planteamos que nos preocupaba una serie de cuestiones vinculadas a esa designación de Emiliano Chiri y bueno, ahora se sabe esto, lo cual es sinceramente preocupante y nos dejó consternados cuando hoy a la mañana temprano me empiezan a llamar comentándome esta información que por ahora tengo los términos que se conocen públicamente y no te puedo dar más precisión y yo también quiero ser prudente con respecto a la causa, hasta tanto yo pueda tener un poco más de información. Es cierto que habría que esperar también que el Ejecutivo, porque es un funcionario del Ejecutivo, de las explicaciones pertinentes, tanto públicamente porque Chiri era un funcionario con un perfil alto dentro del gobierno municipal, como también al Consejo Deliberante, porque el Consejo Deliberante es quien votó a los titulares de los entes y por más que en el caso de nuestro bloque no hayamos estado de acuerdo y en ese sentido quizás nos hayamos anticipado, igual le debe tener una explicación a los concejales porque lo que está diciendo la denuncia es de una gravedad inusitada. Gracias. 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 Gracias.